El Papa ha aceptado la renuncia del Obispo de Alcalá de Henares, España, Monseñor Juan Antonio Rechplá. Ha finalizado por razones de edad el mandato del Obispo que estaba al frente de la diócesis de Alcalá de Henares en España desde 2009. Se ha hecho público que el Papa ha nombrado al Obispo Auxiliar de Madrid, Jesús Vidal Chamorro, como administrador apostólico de la diócesis alcalaina. Monseñor Vidal, de 48 años, es un experto en teología moral formado en San Dama, soy Obispo Auxiliar desde 2017. No dejará su cargo en Madrid mientras administra Alcalá, diócesis de 800.000 habitantes adyacente a Madrid. Monseñor Rechplá ha sido un Obispo valiente y firme en los últimos 20 años. Ha ganado denuncias de todo tipo y ha acumulado por este motivo reprobaciones de alcaldías y partidos. Nada de eso le ha callado nunca. Su valentía se le han reconocido varios premios. Monseñor Rechplá ha destacado por muchas cosas, porque se ha metido en todo tipo de temas, algunos molestaban a ciertas izquierdas y otros a ciertas derechas.